Varios miles de personas han despedido este viernes en Jerusalén a la periodista Shiren Abu Akleh, muerta el miércoles mientras cubría una redada del ejército israelí en Cisjordania. El funeral estuvo marcado por una mezcla de desazón y enfado, además de por enfrentamientos entre algunos asistentes y la policía. Los actos funerarios comenzaron con el traslado del cuerpo de la veterana periodista palestina desde un hospital en el este ocupado de Jerusalén hasta la iglesia donde se realizó una ceremonia religiosa previa a su entierro. Ante una multitud de palestinos, un grupo de personas salió cargando el féretro a hombros y se enfrentó con agentes de la policía israelí que golpearon a los presentes con bastones casi provocando la caída del ataúd. Según el Servicio de Emergencias Palestino, 33 personas debieron ser atendidas tras la carga policial contra los asistentes y seis de ellas tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Por su parte, la policía israelí señaló que unos alborotadores lanzaron piedras y otros objetos hacia las tropas, que en respuesta actuaron para dispersarlos. Tras los incidentes en el hospital, el ataúd fue trasladado en un vehículo fúnebre a una iglesia greco-católica Melquita de la ciudad vieja. Allí se congregaron cientos de fieles donde la esperaban amigos, vecinos, familiares y miembros de la comunidad local, así como diplomáticos y autoridades religiosas. Durante la celebración de la misa, cientos de personas gritaban desde fuera en apoyo a la periodista, un icono en el mundo árabe tras 25 años de trayectoria en la cadena qatarí al-Yasira. Ante una emocionada multitud del féretro con el cuerpo de la periodista, abandonó la iglesia y fue llevado a hombros hasta el cementerio católico de Montesión, donde reposan sus padres. Sus familiares le dieron el último adiós antes de enterrarla y colocar sobre su tumba una bandera palestina y una corona de flores, seguido por un aplauso generalizado. Según un informe difundido este viernes por el ejército israelí con los primeros resultados de la investigación inicial, se reitera la imposibilidad de llegar por ahora a una conclusión certera, algo que también indicaron los médicos palestinos que le realizaron la autopsia el día de su muerte.